Bueno, andando aquí por La Piedad nos encontramos a Carlos Morales. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo están? Aquí en el pueblo, ¿no? Donde uno es, visitando a la familia, a mis padres, a mis hermanos, a la familia de mi esposo. Entonces, contento de estar aquí en el pueblo. Actualmente, ¿en qué estás? ¿Qué te dedicas? ¿Dónde andas? Pues, estamos en el Club Deportivo Toluca. Estoy en la parte de coordinación deportiva del club. En todas las categorías, ¿no? Sub-20, sub-17. Y aparte, también estamos fungiendo como auxiliar del primer equipo, ¿no? Como un tercer auxiliar. Entonces, en eso estamos trabajando. Contento de estar ahí. Ya tengo un año. Voy a cumplir un año de estar ahí en Toluca. Y feliz. Aparte, en una institución seria. Una institución que siempre lucha por estar en los primeros planos del fútbol mexicano. Y que, bueno, hoy no hemos tenido lo que se merece. Pero, bueno, vamos a seguir trabajando para llevar otra vez a Toluca lo que es. Un equipo importante. Un equipo grande. Es el tercero con más títulos en el fútbol mexicano. Y vamos a buscar que eso se siga sumando, ¿no? Oye, la pregunta obligada, ¿qué recuerdos tienes de Morelia con el Monarcas anterior, ahora el Atlético? No, no. Muchísimos. Yo creo que hablar de Morelia, siempre lo he dicho, es... Me faltarían palabras para describir todo lo que significó, todo lo que hizo por mí en la parte profesional, en la parte humana. Llegué como Atlético de Morelia, después se convierte en Monarcas Morelia. Entonces, si hablar, me faltarían palabras para describir todo lo que siento. Agradecido, obviamente, con muchísima gente que me llevó a cumplir ese sueño de niño, hablando en lo profesional y como persona, te reitero, también me ayudaba muchísimo. Entonces, contento de haber vestido esos colores. Creo que dejé una cierta huella, dejé en la parte profesional también, dejé números importantes. Entonces, estoy totalmente satisfecho. Le di, me dio. Yo creo que ambos quedamos a mano y eso es lo que a mí me satisface. Dejé grandes amigos también. Entonces, estoy muy tranquilo en esa parte y con el fútbol que me dio muchísimo durante... Si juntamos los años que duré en Primera A, aquí en mi pueblo, aquí en La Piedad, con lo que fue Primera División, fueron 22 años como jugador profesional. Entonces, muy feliz y orgulloso de lo que pude realizar dentro del fútbol. Tú eres uno de los jugadores que más sentiste, la playera de Monarcas. ¿Cómo viviste esta transición de Monarcas nuevamente? Difícil. La verdad que fue algo triste. Primero triste, después difícil, porque tampoco me pude expresar mi sentido en ese momento, porque reitero que le debo un respeto también al club al cual trabajo hoy en día, que lo es Toluca. No pude expresar mi sentir, mi pensar. Entonces, fue algo doloroso, la verdad. Muy doloroso, algo triste. Yo creo que algo que no debe existir dentro del fútbol, más allá de que se hable de negocio, se hable de dueños y que tú con tu propiedad puedes hacer lo que puedas, pero dentro del fútbol no. Yo creo que hay unos códigos dentro del fútbol que se tienen que respetar, pero tampoco somos quién para decir al dueño qué hacer y qué no hacer. Él buscó eso, yo creo que para él fue lo mejor. Desgraciadamente que para el Estado, para la ciudad no es lo mejor, porque es una de las partes o de las cosas que hacía que en la parte social, todo lo que conlleva, lo que lleva al Estado, turismo, entretenimiento, entonces de alguna forma no lo quitan o se lo quitan al Estado, a la ciudad y eso es doloroso. Pero bueno, hoy está el Atlético Morelia y ojalá que logre hacer cosas interesantes. Aquí en tu tierra no tienes proyectos, se te mencionó mucho, tanto en el proyecto de Morelia como en el nuevo de Rebocero, no hay nada. No, no, para nada, tío. Yo estoy trabajando en Toluca, en el Club Deportivo Toluca, en el cual jugué, en el cual me tocó salir campeón también. Entonces no, no estoy relacionado ni con La Piedad o Reboceros, ni mucho menos con Monarcas, perdón, con Atlético Morelia. Entonces, no, yo estoy, te digo, contento. Un reto importante dentro de mi carrera profesional, que es Toluca ahora, y ahí trascender y ya en un futuro veremos qué es lo que sigue. Mi idea es dirigir, estamos en eso, estamos trabajando en eso. Entonces, estoy tranquilo, mi curso de entrenador lo hice durante jugada. Después me fui actualizando en otras cosas, en análisis y escauteo del fútbol. Y bueno, estoy preparado para cuando se dé la oportunidad poder afrontar y afrontar las cosas como se debe. ¿Algún mensaje por último a la gente de Morelia, a la gente de Michoacán? No, primero agradecer a toda la gente de Michoacán, obviamente a la gente de Morelia, que es mi segunda casa para mí, Morelia. Entonces, gracias, que tengan fe en el fútbol, por un lado, que tengan fe. Ojalá que ese proyecto de Atlético Morelia surja como ellos lo plantearon. La gente que está al frente de la institución de Atlético Morelia, ojalá que pueda lograr lo que nos quitaron. Pero eso es a base de trabajo y dedicación y de un sentir. Respetar los colores, respetar un escudo, respetar una afición sobre todo. Y ojalá esa gente lo pueda hacer. Hay que confiar. Obviamente, para Morelia, yo creo que hoy no confían en nadie, ¿no? Pero bueno, hoy está y llevar un fútbol. Entonces, hay que darles el tiempo necesario para poder confiar o para poder pensar en poder tener un equipo de primera. De nada, muchas gracias.